...nos informales, seguimos en vivo en la mañana de la tele y vamos a hablar en los próximos minutos sobre la recolección de firmas para promover este referéndum contra la ley de urgente consideración. El 8 de julio vence el plazo para entregar las 675.000 rúbricas válidas que habilitan el llamado a una consulta popular para derogar 135 artículos de esta norma. La principal del gobierno de Luis Lacalle Pobo aprobada el año pasado, uno de los principales impulsores de esta iniciativa ha sido el ex senador del Frente Amplio, Rafael Michelini, quien incluso llegó a manifestar en una entrevista con caras y caretas que si no se modificaban los plazos para la recolección de firmas a raíz de la situación de crisis sanitaria, iban a ir a los barrios y esto podía provocar aglomeraciones, palabras que motivaron una polémica que terminó con la salida de Michelini de su cargo de secretario político del Frente Amplio. Hoy lo tenemos acá con nosotros, al ex senador de la coalición de izquierdas para conversar sobre este y otros temas políticos de actuaridad. Michelini, gracias por acompañarnos, gracias por venir, un placer. Gracias a ustedes, un poco... Venir acá fue un poco conflictivo. Se tuvo que venir de apuro el senador. Veníamos en el... Íbamos a hacerla por Zoom. Sí, sí, como hacemos habitualmente. Tenemos una situación ahí técnica que tuvimos que resolver al último momento. Pero agarré todas verdes. Muy bien, qué suerte. Gracias por venir de apuro, la verdad, porque fue algo que obviamente no teníamos contemplado, que son esas cuestiones técnicas que pasan y que hay que solucionar rápidamente. Pero bueno, vamos a conversar, le parece, sobre la etapa actual de la campaña de recolección de firmas. Lo primero que le quiero preguntar, Michelini, después de que haya pasado unas cuantas semanas sobre la polémica que se generó por sus palabras, su salida del Frente Amplio, es, concretamente, qué fue lo que pasó en la interna de la coalición de izquierdas. ¿Cómo se determina que usted deje su cargo de secretario político del FA? ¿Se le pide la renuncia al presidente Javier Miranda? Usted dice, por su cuenta, que lo conveniente era que saliera. ¿Se arrepiente de sus dichos? Ahora que ya pasaron unas semanas, ¿cómo se siente respecto a este episodio? Bueno, estamos en los barrios. Así que la vida me dio la razón. Yo pronuncié lo que pronuncié. Ustedes lo saben y lo conocen. Ya es anécdota. El secretario político tiene que tener sintonía con el presidente. Si no la tiene, naturalmente no puede estar. Yo estoy muy convencido del tema de la LUC. La LUC el año pasado fue un atropello. En pandemia no debió hacerse eso. Y a la vez, como es un atropello, hoy es un grito de esperanza. Porque la reacción del pueblo uruguayo y la cantidad de miles y miles y miles de firmas que hay demuestran que el Uruguay tiene una reserva democrática participativa muy importante. Cuando se habla mucho de que Uruguay es una de las democracias más calificadas, bueno, entre otras cosas, la hace su gente. Y la gente firma. Increíblemente la gente firma y firma y firma. Y vamos al referéndum. Incluso gente que dice, a mí me gusta lo de la LUC, pero vamos a discutirlo. Vamos al referéndum. Vamos a que la gente sepa de qué se tratan estos 135 artículos. Usted menciona que el secretario político del FATI tiene que tener sintonía con el presidente, con Javier Miranda. ¿Usted no tenía, antes de este episodio, sintonía con Javier Miranda? No, siempre la tuve hasta ese momento. Ahí fue la diferencia. Bueno, la diferencia es que es simple. Cuando uno transmite que se hablaba de la suspensión, yo decía, la suspensión no nos la van a dar, entonces hay que ir ya a los barrios. Si vamos a los barrios, se va a confundir que hay aglomeraciones y va a venir la policía. El día anterior lo había hablado un zoom que hicimos entre la Comisión Nacional por Referéndum y el Partido Bolorado, que estaba Ope Pasqué y Sanguinetti, y el propio Sanguinetti me dijo, no, Michelini, vamos a hablar con la Rañaga para evitar esas cosas. Mi perspectiva era evitar, desde una responsabilidad, evitar en esta pandemia, que es una locura, evitar que hubiera una situación de ruptura de burbuco. A usted se le cuestionó lo que pasa, que fuera como en un tono de amenaza, de que si no nos extienden el plazo, vamos a ir aglomerando y eso va a provocar un riesgo sanitario y nos van a terminar sacando con la policía. Tengo toda una vida y una trayectoria. Nadie puede llamarse a confusión que soy un hombre responsable y que mi preocupación era que las cosas no se confundieran. ¿No se lo vio venir que le dieran salida de la vicepresidencia del Frente? No, gané de calidad de vida. Eso es ahora. Te lleva ahora, si ahora, si ahora. Pero en el momento que le dijeron, bueno, ya tenés que ir. No, 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 no me dijeron que tenía que ir, lo dijeron por medios. Ah, ni siquiera... No, tuvimos una conversación, me dijeron que iban a desautorizarme, yo le dije, me ponen en una situación muy delicada, me iba a tener que ir, pero no me desautorizaron, lo primero que dijeron es que ya no estaba. Pero no importa, eso es una anécdota. O sea, no le pidieron que se fuera, no le dijeron, Miguelín, tenés que irte ahora, después de esto. En los medios públicos lo que transmitieron es que ya no era secretario político, pero obviamente que ya no iba a hacerlo. Pero eso voy a repetir... Si el mismo episodio ocurría con alguien de un grupo de los políticos con los que tienen más respaldo hoy en la interna, el MPP, el Partido Comunista, ¿hubiera pasado lo mismo? No, no lo sé, no hago futurología. Ocurrió lo que ocurrió. Y todos ustedes saben que yo pongo pasión en las cosas. Yo fui el que firmé, ustedes leen la papeleta, hay cinco firmantes ante la Corte Electoral, yo fui uno de ellos, y está en cada papeleta. Se imprimieron más de dos millones y medio de papeletas, y en cada una figura mi nombre. Puse la cara y salgo a los barrios a buscar la firma. Y era lo que había que hacer. Y ahora todos salen a los barrios, en buena hora. Y la policía no está entendiendo eso como aglomeraciones. Y después del lío que armé, ¿qué va a entender? Es un contrafáctico, ¿no? ¿Usted entiende que si le hubiese ocurrido ese episodio, la policía hubiera interpretado como aglomeraciones la salida de juntar firmas en los barrios? Porque ¿cómo son las salidas de los barrios? Usted junta 20 militantes, 30 militantes, de todas las organizaciones. Acá hay 60, 70, 80 organizaciones sociales, además del Frente Amplio, tiene más de 30 grupos. Se juntan, reparten las manzanas, y tú te vas a tu manzana con otra persona, o dos que hacen la acera de un lado y la acera de otro. Pero en el momento que te juntás y en el momento que volvés, ahí podría darse una confusión. Ayer la ex intendenta Ana Olivera puso un tuit a propósito del éxito de la recolección en Marconi, donde hay mucha gente reunida, y ese tuit que lo puso ella misma podría dar a pensar que hay una aglomeración. Es decir, es una foto con una cantidad de personas que se reunieron para la foto. El cuidado que se está poniendo es extremo, a tal punto que las personas más de abajo que están en territorio van con el alcohol en gel y van además con esos rollos de servilleta. Se pone extrema confianza. Puede haber alguna situación en que no lo sea. Pero yo creo que no va a haber ningún problema producto de esa situación. ¿Usted cree que se gana las firmas? No, las firmas están. ¿Qué quiero decir? Que están, que si este último mes, que empezó los primeros días de junio y termina los primeros días de julio, se firma más o menos lo que se viene firmando mes a mes, usted hace las cuentas y además las encuestas lo dan, se llega. ¿Cuál es nuestro problema? Esas 25, 30 mil firmas que necesitamos de colchón. ¿Para qué? Para no pelearnos con la corte electoral por la patita de la K, por el signo de la Q, por una A que no le pusieron el... Porque cuando usted firma hay una cantidad de gente. Son 700 mil firmas. Se necesitan 670, nosotros queremos pasar las 700 mil y necesitamos un colchón. ¿En cuánto van ahora? Usted pide cosas que las tiene que dar la comisión. Pero las han dado, ¿no? Usted sabe más o menos en cuánto están ahora. Bueno, lo que le digo es que si nosotros juntamos las mismas firmas que estamos juntando mes a mes promedialmente, las firmas están. ¿Cómo ha evolucionado la respuesta de la gente a votar? Mucho mejor, mucho mejor. ¿Cuáles son los argumentos que más funcionan o que más utilizan a la hora de convencer a alguien que de repente no está tan informado? Porque imagino que ya tiene la posición contra el puesto y va y firma, ¿no? Cuando empezamos el 80%, el 80% de las personas no sabía ni qué era la LUC. Ahora anda en un 20%. Cuando empezábamos era todo un rollo que le decíamos y ahora impactamos en los temas. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres las puedan cachar personal policial masculino sin preguntarle a nadie. Eso impacta. Pueden decir, pero ¿y a mi hija la van a cachar? Porque antes, ¿qué pasaba? Preguntaban a la autoridad. Y eso era un freno. El tema del desalojo compulsivo, el desalojo exprés. El hecho de sacar a los docentes de casi todos los órganos y los consejos de decisión para armar las políticas educativas. Y la otra, que es infalible, es que hayan dejado que hasta 100.000 dólares tú puedas comprar lo que puedas comprar. Porque nadie tiene 100.000 dólares y si una persona es honesta tiene los 100.000 dólares en el banco, no los tiene en la casa. ¿A quién los tiene en la casa? Los que saben que no los van a robar porque ellos están en otra cosa. El desalojo exprés me parece que es un tema que se está planteando sin toda la información en este sentido. Eso rige para un nuevo, no cambia el viejo... Para los que no tienen garantía. Para los que no tienen garantía. Que era un problema en el Uruguay porque la gente, mucha gente no podía alquilar, no tenía garantía, terminaba en pensiones. Eso es una forma de entrar al tema. Las que no tienen pensiones, entonces le damos sin garantía. Las que no tienen pensiones ya alquilan sin garantía. Ahora, ¿qué puede empezar a pasar? Lo que puede empezar a pasar es... ¿Usted quiere alquilar? Yo le digo, no, yo la alquilo sin garantía. No busque garantía, no busque en esas organizaciones, yo no las voy a nombrar, todas las empresas que dan garantía. No busque. Usted fírmeme acá. Ahora, ¿es buen pagador? Y un día viene él y me ofrece un 10% más porque vive cerca de la madre, lo que sea. Lo saco a uno y pongo a otro. O sea, hay un régimen que lo que puede es pervertir la situación que tenemos hoy. Yo no digo que si sos mal pagador, tú te quedes en la casa. Es lo que se está diciendo. No, 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 no. El que está más en los barrios soy yo. Lo que nosotros estamos diciendo es que si tú sos buen pagador, si sos buen pagador, tú vayas por el régimen normal. He visto que Samar Kuhorsi, por ejemplo, apuntando a ese lado, yo creo que no se distingue que hay dos regímenes distintos. Se mantiene el que estaba antes y se crea uno nuevo por un problema que tiene el Uruguay Real. Pero no hace eso un shock de alquilar. Bueno, me parece que es opinable, que es legítimo. No, opinable no. Si el shock de alquilar no está. Y el shock de construcción tampoco. Y por ser buen pagador, ¿a vos te pueden sacar en menos de 30 días? Por ser buen pagador, ¿cómo? El régimen anterior se mantiene. No, 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 no. Yo te alquilo una casa. Tú entras y a los 30 días, no me gustó tu cara. Sí alquilaste sin garantía por este nuevo régimen. El nuevo régimen, ahí va. El régimen anterior se mantiene. Pero si sos buen pagador, ¿te puedo echar en 30 días? ¿En medio de la pandemia? ¿Para qué? Es una locura. A ver, tenemos un tuit que... A ver. Los alquileres además tienen plazos. ¿Cómo sería ahí el tema? Porque uno no alquila sin... O sea, uno alquila y... Acá había un régimen de garantía y después había un submundo sin garantía. Sí. En ese submundo sin garantía hay de todo. ¿Vamos a regularlo? Perfecto. En el medio de la pandemia, perfecto. Saquemos lo de la LUC. Pero si tú alquilaste sin garantía y sos buen pagador, la mesa y meses, ¿está bien? No un año, como... No tiene plazo de... No hay un plazo mínimo, digamos, específico. O sea, según los casos, entre 9 y 30 días, vas para afuera. Ahí, Dani, me estábamos mirando recién lo que decía Leo, lo que comentaba sobre el tuit de Yamandú Orsi, que decía... que hablabas concretamente ahí. Porque no creo que los uruguayos estén muy de acuerdo en crear un sistema de alquileres en que a los buenos pagadores los puedan desalojar 30 días por eso y contra otras 334 razones. El nuevo sistema es paralelo al sistema actual. Usted alquila con garantía y va por el sistema actual. El sin garantía, que podría ser un shock de viviendas, ¿no? Alquiler de viviendas o de construcción para alquilar de esa forma, tendría que tener algunas excepciones. Si tú pagás bien, tú contrataste sin garantía, pero tú pagás bien, no me podés echar de la noche a la mañana. Yo cumplí con mi parte. Tú cumplí con la tuya. Si no pagaste, está bien. Si no pagaste, es otra cosa. Entiendo. Así se aprueba el referéndum. ¿Cómo sigue el proceso desde las organizaciones pro-referéndum? Usted me salta una parte muy importante, que es la validación. Bueno, está bien. Y la validación tiene un tema. O sea, la gente no solo pone la huella, pone su nombre completo, el número de credencial y la serie, sino que la mayoría pone el teléfono. Entonces va a ocurrir en la corte que va a haber uno a favor del referéndum y otro en contra, que si se ponen de acuerdo, porque la huella está bien y todo, marcha. Ahora, si no se ponen de acuerdo, pueden ponerse de acuerdo, también no está la firma, y se marcha también. O sea, van para los dos lados. Por más que se apruebe el referéndum, si la firma no está, no puede ser válida. Pero puede haber una cantidad de firmas en que los dos no estén de acuerdo. Entonces va la corte. Y la corte resuelve. Ahora, lo que yo estoy planteando, y vamos a plantear, es que la corte dé 10 días para que esa persona, que incluso puso su teléfono, pueda ir a la corte y decir, no, mire, yo firmé. ¿Ese mecanismo ya se utilizó en otras circunstancias? Se utilizó en forma distinta en aquel plebiscito sobre la ley de caducidad, que quedaron... En 2009. En 2009, que era un lío, y habían invalidado la firma de Sereni y de Carlos Julio Pereira. Entonces era un escándalo, porque cómo dos de los promotores del referéndum invalidas la firma y sale en los diarios, no me podés invalidar a mí. Entonces al final se hizo, en un fin de semana, sábado y domingo, que la gente pudiera acercarse a la Junta Electoral a decir que había firmado. ¿En el 89, dice usted? No, no, en el 86. En el 89 fue el plebiscito. Ah, en el 86. No, yo le dije en el 2009 porque pensé en la última. No, no, no. Y usted me dijo Sereni y dije, no, fue en el referéndum. En el referéndum, pero no en el referéndum, sino... No, no. Era un referéndum, pero el referéndum de aquel tiempo se hizo en el 86. Se empezaron a validar las firmas en el 87, todo el 87, una a una. Ahí no había huella, que ahora hay, por eso se puso la huella. Además ahí las papeletas iban con muchas firmas. Ahora lo que se hace es ir con una firma. ¿Y eso usted plantea ahora en pandemia es viable? O sea, el tema de que la gente tenga que ir a validar su firma o su huella. Pero imagínese, presentamos 720.000 firmas, me descalifican y por 10 puedo ganar o perder. Pero están los teléfonos, están todo, está todo. Bueno, antes que la corte diga, esta vale o no vale, que el ciudadano se presente. Si se presenta, se presenta. Si no se presenta, se va a invalidar. Cuando asumió... Entonces, cuando usted me habla del referéndum, ¿qué va a pasar al referéndum? Hay una etapa de validación que para mí es muy importante. Eso ya está planteado a nivel... Lo estamos conversando. Algunos, ayer lo hablé con Olivera, con José Olivera, porque las firmas están y se van a presentar. ¿Por qué está tan seguro que las firmas están? Porque tengo información. Porque ya hay un número... No, no es que estén ya. Que van a estar... Porque si este mes, que además va a ser de mucha energía, mucha adrenalina, mucha potencia, se juntan las mismas promedio... Sí. ...que los otros meses, se llega. Lo que necesitas es que este mes juntes 25.000 más. Para ese colchón que usted dice. Para el colchón que dice. Y yo lo que le preguntaba es, después de la etapa de validación que usted menciona, que es importante obviamente, ¿cómo sigue la campaña del lado de los promotores del referéndum? Bueno, pero eso ya... ¿Pero ya lo están planificando o todavía no? No, todavía no. Aparte de que usted mencionaba, son varias organizaciones que están detrás. Hay un dicho que dice, no vendas la piel del oso antes de pasar. Está bien, está bien. No hay nada asegurado, está bien. No, no. Cuando se dio el cambio de gobierno, y de hecho usted estaba asumiendo como secretario político del Frente Amplio, tuvo algunos comentarios o apreciaciones políticas que llamaron bastante la atención. Hablaba de que el Frente Amplio tenía el desafío de encauzar la protesta social de manera pacífica en un contexto donde se entendían que iba a haber, bueno, un aumento de la pobreza, etc. La semana pasada lo escuché en perspectiva en una entrevista que le hicieron, y usted dijo que el Frente, o que a través de la juntada de firmas para convocar al referéndum contra la LUC, ya se había logrado eso. ¿Qué es lo que quiso decir concretamente? ¿Con que se evitó que se encauzara la protesta de una manera no pacífica? Es una interpretación mía de que el Uruguay tiene un nivel político y de rebeldía muy superior a nuestros hermanos vecinos. Vecinos, estoy hablando de toda Sudamérica. Y que acá podía haber problemas. Cuando usted, cuando usted no, nosotros encauzamos la protesta a través de juntar firmas, y todo el mundo se puso a juntar firmas, encauzó la protesta, es masiva, no aglomera, y además expresa un nivel de rebeldía muy fuerte y le da muy duro a la ley principal de los herreristas. Entonces, yo creo que la LUC hay que ver, no solo hay que verla desde la perspectiva de si llegan a las firmas o no, si se llegan después, si se validan o no, si se llega, si se gana el referéndum o no, sino el objeto, los efectos favorables que tuvo adicionalmente. Encauzó la protesta en forma pacífica, que para todos es un valor, para todos el frente, el frente, acuérdense que Seregni hablaba siempre en su discurso, el frente es una fuerza pacífica y pacificadora. Para la izquierda, la paz es un valor. Pero el hecho de que Seregni dice eso, era muy distinto al Uruguay que tenemos hoy, ¿no? Desde un punto de vista... O sea, cuando... Me está refiriendo al discurso del balcón. Estamos hablando de un contexto donde era totalmente diferente. Desde un punto de vista, usted tiene razón. Desde otro punto de vista, cuidar la planta es muy importante. Cuando los hijos son chicos, usted los cuida, que no metan los dedos en los enchufes. ¿Por qué? Porque la vida está primera. Cuando son grandes, ya no le va a estar diciendo eso. Pero cuando son adolescentes y salen, no habrá pandemia, que es un lío, siempre los padres le dicen, avísame dónde estás. Porque qué está primero de todo? La vida. Esto es lo mismo. Para construir una democracia, para que haya libertades, para que podamos luchar por la igualdad, para que haya efectos de solidaridad, necesitamos paz. Y la izquierda es un factor sustancial de la paz. ¿Usted no ve mismo en la izquierda, hoy por hoy, una situación de división, de crispación? El otro día, el ex candidato, Daniel Martínez, hablaba de que el Frente Amplio tiene que volver a acostumbrarse a hacer oposición. Y se viene hablando de esto desde que asumió este gobierno, desde la izquierda. ¿Usted cómo ve la situación actual del Frente Amplio? Y a nivel político en general, ¿usted no nota que hay una situación de exacerbación de ánimos constantes de los actores políticos relevantes? No solo de la izquierda en general, pero en la izquierda particularmente hay una situación en la que no se logra un consenso en las posiciones. ¿Usted me hace dos preguntas en una? Sí, son dos en una. Si el Frente tiene problemas, tiene problemas. Si el Frente tiene líos internos, tiene líos internos. Ahora que el Frente es una oposición dura, le quiere tirar abajo los 135 artículos de la LUC, que es la ley más importante o una de las leyes más importantes del gobierno. Y además, el Frente es una oposición dura porque se están muriendo 1.500, 1.600, 1.700 uruguayos por día. Si tenemos una percepción del manejo sanitario y del manejo económico de la pandemia... No, por mes, por mes. No, no, por mes, por mes está bien. Correcto. ¿Cómo queda parado el Frente si no logra derogar los 130 artículos de la LUC? Y como ha quedado siempre. Pero señor, un golpe... Me refiero porque la decisión primera es parte de organizaciones sociales, no del Frente Amplio, y el Frente Amplio va a la cola y se arriesga a una derrota importante, ¿no? Bueno, lo que pasa es que puede ser que algunos lo vean así, yo respeto. Yo no hago política por resultados. Miro las encuestas y entonces, si hay tres temas que los ciudadanos uruguayos y ciudadanas les importa, voy por ellos. Yo hago política por valores. Cuando nosotros empezamos todo el tema de derechos humanos, hubo encuestas. y las encuestas daban que el tema de derechos humanos no estaba en los primeros 20, en los primeros 20 problemas de los uruguayos. Y sin embargo, empezamos a movilizar, hicimos la marcha de silencio del 20 de mayo, cuando quiere acordar usted el tema de derechos humanos, es un tema que está presente en los uruguayos. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer política por lo que cree. Pero, ¿y en la LUC qué tema hay de valores equiparables al de derechos humanos? Porque, justamente, a veces, los plebiscitos están pensados, me parece a mí, como para temas en los cuales el Parlamento no refleja, por ejemplo, una ley de aborto, una ley, no sé, de derechos humanos. A veces, esos temas, la eutanasia, la gente vota, pero luego esos temas en el Parlamento hay un corte que no es partidario, es un corte filosófico. Pero es el respeto, si usted viene y en el medio de la pandemia me restringe el derecho de huelga, yo digo, por las buenas, todo. Pero ese tema estuvo, por ejemplo, en la campaña electoral, claramente. Es un tema justamente que estuvo en la campaña electoral y la gente, más o menos, entonces, yo tengo que bajar los brazos de mis ideas. Yo lo que tengo que respetar es la Constitución y luchar por lo que yo creo. El tema de la LUC estaba en la campaña electoral también, o sea, no se conocían los alcances de la... Pero usted me dice, voy a hacer una LUC, una ley de urgente consideración, la voy a hacer una y otra vez y un día no la hace. O sí la hace y la hace con todos estos artículos que no sabíamos. Pero además, en temas de campaña, usted me dijo una y otra vez, no se van a subir las tarifas públicas, no se van a subir las tarifas públicas, no se van a subir las tarifas públicas. Ahí tenemos las tarifas públicas. Lo que estoy diciendo es que en una campaña electoral se dicen cosas y yo lucho después. En la campaña electoral se votó a la calle PUC, perfecto, es el presidente de la República, perfecto, lo respeto, y me quedo en mi casa. Yo, Rafael Miguelini, que lucho. No, yo lucho por lo que creo. Respecto al derecho a huelga que lo mencionaba, lo que establece la LUC es que habilita a los trabajadores no huelguistas a ingresar a trabajar del mismo modo que a los empresarios que ingresar al lugar de trabajo. No es que le impide al huelguista hacer huelga. ¿A usted le parece que en el medio de la pandemia no se podía sacar eso de la LUC, discutirlo con los trabajadores y empresarios? Sabiendo que incluyo la mayoría la tenía el gobierno y se podía haber llegado a algo de consenso. No, porque el gobierno ya tenía previsto lo que quería hacer con eso, concretamente lo anunciaron mucho antes en el medio de la campaña electoral. Se lo vamos a tirar abajo. Mire lo que le digo yo. El gobierno dice yo lo voy a hacer igual en forma caprichosa y no lo voy a hacer consensualmente, vuelvo a decir por las buenas todo, por las malas nada. Usted decía recién que en la interna del Frente Amplio hay problemas. ¿Esos problemas parten de la conducción? ¿Parten de Javier Miranda? ¿Es un factor de problemas? No, yo creo que había más problemas antes que ahora. Más problemas el año pasado. ¿Por qué? Porque perdimos, fuimos derrotados y es como un boxeador que le pegan un par de piñas y queda drogui. Hoy estamos mejor parados. El año pasado había un gobierno con una popularidad inmensa, hoy ya no está tan inmensa y el Frente Amplio tenía que saber dónde pararse y ahí se necesitaba claridad. Y había una discusión si usted le habla a toda la población o le habla a los suyos. En mi caso, nosotros decíamos hay que hablarle a los frentistas, ya habrá momento de hablarle a toda la población. Es como el maestro Tavares, si pierde mañana 3 a 1, no mañana, cuando le toque jugar con Brasil 3 a 1, no le va a hablar a todos los futbolistas de la selección uruguaya y de la selección brasilera, le va a hablar a los futbolistas de la selección uruguaya, a los nuestros. Nosotros teníamos que hablarle a los nuestros. Y en las encuestas dicen que hay un tercio de los votantes del Frente Amplio que apoya al gobierno. Es una cifra minoritaria pero no menor, importante. Sí, pero... ¿Y por qué ocurre eso? Porque no le estamos hablando a los nuestros. Primero hay que hablar a los nuestros. Primero hay que clarificar a los nuestros. Yo no desconozco las encuestas. Las encuestas son elementos básicos para el desarrollo de la política. Pero las encuestas son fotografías. Repito, sobre derechos humanos, si fuera por las encuestas no hubiéramos hecho nada. La pregunta es, ¿esta fotografía dentro de dos años cómo va a estar? Usted no lo sabe, yo no lo sé. Pero yo que tengo años de política sé que esta fotografía va a estar mucho más cerca a nosotros que la actual. Y que línea tenemos que cerrar. ¿Usted qué va a hacer ahora en adelante? Después de que pase todo este proceso de la recorrección de firmas, ¿dónde se ve usted como político, como actor político? No, nosotros militando y militando y militando. Nosotros vamos a seguir juntando firmas, después vamos a estar en la validación, después vamos a estar en el referéndum con todas las fuerzas que nos den, aspiramos a que la gente nos acompañe y lo gane y después me traerán a otro programa que será, espero, presencial también y no por Zoom como era el de hoy y ya hablaremos. Y a la presidencia del frente, ¿no? No, 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 no se me ocurre ni se me pasa por la cabeza conversar sobre las elecciones del frente cuando el 8 de julio, ¿a cuánto estamos? 20 días se presentan las firmas. ¿Pero está descartado? ¿No quiere ser presidente del frente? No, lo que no está descartado es que le pongamos cabeza al FA. Ahora, no hay un salvador, no es que venga fulanito, menganito, sutanita, hay que armar un equipo y sacar el frente adelante. Bien, Rafael Miquelini, gracias por acompañarnos, fue un placer. No, gracias a usted. Muy amable, gracias por venir. No, las verdes, las luchas verdes. Eso fue la intendencia. Gracias a Miquelini, un placer. Buenas jornadas. Bueno, antes de irnos,